muy bien junto 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 está muy bien junto junto muy bien junto está bonito muy bien junto a esto muy bien junto qué bonito junto muy bien muy bien que bien junto 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 muy bien muy bien bonito muy bien qué bonito eso junto muy bien qué bonito muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien bonito eso es junto qué bonito qué bien robera eso muy bien ¿Junto? ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Lo veas? ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito perrito! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Ahora pues! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿No te gustó esa? ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Rodea! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien bonito! ¿Junto? ¿Sienta? ¡Eso! ¡Bonito! ¡Qué bien! ¡Qué bonito! ¡Sienta! ¡Junto! ¡Sienta! ¡Eso! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Junto! ¡Junto! ¡Eso! ¡Sienta! ¡Qué bonito! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es! con esto terminamos el día de hoy con este cachorro vamos por otro está bonito